Soy mujer, caí del árbol cual madura manzana y levanté la voz, era necesario, me enfrenté, vencí los miedos de la timidez, tomé las riendas de mi vida, soy atemporal, me comeré el mundo y beberé la miel de la plenitud. Qué belleza, ¿no? ¿De qué libro estoy sacando esta hermosa poesía? Una cesta de fruta verde de Rosana Romo Pérez, una escritora aquí local de San Juan de los Lagos, que ya antes les he compartido algo de ella, Sendas en el Tiempo. Esta es su más reciente publicación y quienes tenemos ya el placer de disfrutar de sus letras, vemos una gran evolución en su forma de escribir, más plena y se muestra tal como es ella. Esta poesía que les acabo de leer, siento que dice tanto en tan pocas palabras y que creo que quizás muchas mujeres nos podemos identificar, quizás dependiendo también de la edad que tengamos, pero sí es una recomendación que creo que podemos todos tomar, aunque no seamos amantes de la poesía, porque pues hay diferentes géneros, pero entre sus líneas refleja muchas cosas que tú puedes reflexionar, quizás acerca de tu vida. Y si no me lo creen, les voy a leer otra poesía más que viene aquí, que a lo mejor también les va a dejar pensando. Se llama Epifanía. Vuelvo y soy, un torbellino sideral y una tormenta de luz, arcanos sueños de un proyecto despojado del miedo. Los poemas dormidos en mí florecen con júbilo, mientras la memoria se abre intemperante, las neuronas aletean como un sembradío hábil y purifican. Purifican el oxígeno de un bosque calcinado. Inesperadamente, desapareció el ocaso. Para dar paso a los días por venir, vuelvo al centro del viaje que había postergado. He nacido de nuevo. Quienes hayan pasado por alguna situación difícil, quizás de salud, puedan llegar a identificarse bastante con este poema. Les invito a conocer todo el contenido que hay en este maravilloso libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!